¡Bien, bien, 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 bien! No hacemos más que bien, no hacemos más que bien, 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 bien Fíjate, arranco y se quito de tope y de descanso Sabés que me voy a mirar para Chávez y me pegás con el lazo Fíjate haciendo el rasque y yo dentro te espero El nazo, ahora con el nazo tenés zarpados los agujeros En estos la hago así, si quiero le pongo freno Date cuenta, rapeando vos sos bueno pero yo soy bueno En estos quiero un freestyle y sabés que soy acotador Dejaba un destornillador pero sabés que yo tengo freno Date cuenta que en estos siempre en pleno Tiro freestyle y a vos sigilo sabés que te saco de acá sos afiero Lo hacemos tranca y en estos te sonrís mucho Pero me parece que en estos después me pedís un carcucho Lo hacemos tranca y en estos te rompen el dos en dos Y vos para grabar ya conmigo te has zarpado en precoz Yo te pones feroz pero yo disparo En estos podés decir que es feroz pero te rompo todo Aunque no tengas un aro Lo hacemos tranca, lo hacemos tranca y sabés que en estos casi nunca falo No me comparo con los tíos freestyle y vos sos un brucano Si no te puedo dar masos porque sos un malo Pro Pro Así pasó el primer minuto del toque Arias era en la pista A punto de disparar El picaz Minuto del freestyle Pro Miren Mirá esta persona De gran hijo de puta sin auto y rompe tu neurona No importa si voy a ganchar en tu zona Mirá como se viste parecen los gatos que trabajan en McDonald's Me van a tener los perros a cola No me importa yo te hundo precoz te gancho en 60 segundos Sabés que acá lo pecoz Ingráfico de puta en el freestyle y es muy veloz No Puede ser en el freestyle Sabés que es show muy derecho Correcto Porque también mi cholla capaz que te arranca el pecho Dejate de romper la bola Vos sos tu chica No te devuelves y no te miras en el espejo Te vas a tomar para toda tu vida Dejate de romper la bola Esto es muy feo Te vas a llevar el pin que te lo toco como otro feo Pero ya hace eco En el freestyle yo te dice eco No me importa me lo das yo por favor rezo porque peco Es así El sabor es medio flaco Vos te quieras tirar el enzito No me atras que yo soy flaco Puede ser metabo Lo mío es rápido Por favor sugerá el talima que pasa que pusiste el baño Puede ser yo Tírale un poco de color No me importa la entretraga Está saliendo el rumor Yo mando salud a Max Se me hace que está nervioso A pesar de achivar tirando un toque de axe ¡Bra! Así me pasó el Ticranz Replica Un minuto de freestyle Alguien tiene la pista ¡Bra! Bien 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 Mi clase, hijo de puto, te vas a comer este romyongo El pibe no se que estira ya, dice Quicksilver Mi clase, elegido, sin ansia, vos de ti no sirve Tomate la de acá, dirá si querés los gráficos Mi clase, hijo de puto, el chino frita, el magia es sarcástico Sargando, te doy un orgán, me explica lo que es el mundo No importa, cada palabra que quiero te mata el campo Te estampo, toca la pared, eres frita, caí, te perdés No me importa, te rompieron, así que le doy el turno a usted Mi clase está en la área, loco El de ese bar, así Bien, 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 bien Arranco tranquilo y si querés que los me instale un poco más Si querés que hablan del espejo, mejor me voy de la nariz y se la da en la frente No somos de la fucati, no somos de la fucati, no somos de la fucati No somos de los comienzos, sabés que en su mente igual que yo, que en alplaca Bien, pedazo de puto, de ejecuto, date cuenta que le toque la cara de un cachetazo de aranca Date cuenta que en esto vos me tiras un soleto De lo que es lo que da, igual no te voy a pegar ahí en el pecho Lo hacemos bien y en esto, chabón, muestra la sonrisa El reto tira freestyle y saber que se reparariza Lo hacemos bien y en esto, pedazo aturdido Yo trabajo para donar, hago de un pati que da reaburrido Lo tiro freestyle y sabés que respeto Date cuenta, tiro freestyle y ahora si querés también te pasa un micro No mentira, el reto tira pesta Vos querés rapear muy rápido, pedazo, 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 pedazo Pasa, te quedás sin letra Lo hacemos bien y en esto, dejá tiempo en el silencio Vos sabés que no es rima, siquiera te sentencio Lo hacemos trampa y en esto, tomándolo hasta un Vos podés hablar conmigo, estás triste porque no podés participar en la Red Bull Segués bien y en eso ¡Pla, pla, pla, pla!